Un medidor de eficiencia energética, un sistema de telemetría por radiofrecuencia para envío de datos a través de dispositivos móviles, una alarma de seguridad, un dispositivo de control de acceso codificado y un medidor de temperatura hacen parte de los cinco bancos didácticos desarrollados por aprendices del Tecnólogo en Mantenimiento Electrónico e Instrumental del Centro de Automatización Industrial del SENA en Caldas en sus proyectos de aprovechamiento de la energía solar. Venimos trabajando desde el inicio de nuestra formación, trabajando en un proyecto en el cual nos vincula con la energía solar, con energías renovables. Los bancos didácticos desarrollados durante el aprendizaje, además de ser el producto de una formación enfocada a la innovación, pasarán a ser módulos de aprendizaje para futuros aprendices de la entidad en Caldas. El banco de nosotros es un banco totalmente limpio, utiliza energía solar que puede ayudar a los aprendices a realizar una instalación fotovoltaica, calcularle sus dimensiones. Es un ambiente que va a ayudar a que a un futuro se vea más la energía renovable en el país. Después de la energía hidroeléctrica y eólica, es decir, la que se produce a través de las corrientes de aire, la solar fotovoltaica es considerada la tercera fuente de energía más importante del mundo por su capacidad instalada.